¿Qué es la masacre de Bojayá? Yo viví la masacre de Bojayá y perdí más de 32 de mis familiares. Las comunidades de Bojayá están en una incertidumbre y en un confinamiento de más de 7000 personas. Pero acabo también hace dos días de recibir una amenaza de muerte por un grupo armado al margen de la ley. Estas realidades nos hacen pensar que vamos mal y nos deben llevar a reflexionar sobre la importancia de la paz. Es necesaria la implementación completa y total del acuerdo de paz. Pero también es necesario que abramos los corazones para una nueva salida negociada del conflicto armado con el ELN. Es necesario que el gobierno nacional reactive esa mesa de conversación. Pero es necesario que también el ELN decida y tome una posición seria y contundente en favor de la paz. Y esa mesa nos lleve a la concreción de un acuerdo y a una paz más completa. Pero también es necesario que se abra una posibilidad de sometimiento de las estructuras del paramilitarismo que se denominan como AGC. para que tengamos una tranquilidad y podamos vivir y reconciliarnos en Colombia. No permitamos que este tipo de realidades que está viviendo Bojayá y que estoy viviendo yo con mi familia y que es la realidad que viven muchos de los colombianos en otras realidades del Pacífico, en otras partes del Pacífico, afecte y siga manchando nuestras vidas. No permitamos que se siga derramando más sangre en nuestros campos. La paz es necesario. La paz y la reconciliación para todos y cada uno de los colombianos.